Primero como funcionario federal de una de las grandes instituciones de México, el Infonavit. Y segundo como oaxaqueño entusiasta que busca venir a tender la mano y poder construir con ustedes una nueva dinámica para el sector de vivienda y del desarrollo urbano de este municipio. Y sin duda será la planeación que han hecho ustedes la que nos permitirá empezar a trabajar diversos acuerdos. El presidente Enrique Peña Nieto también ha sido claro y contundente en señalar que el espíritu que existe en esta administración es un espíritu de equipo. También nos ha pedido tender la mano para convertirnos en facilitadores cuando así lo requieran las necesidades de las diferentes sectores. Estamos listos para trabajar de manera permanente con este gran municipio. Yo estoy aquí porque mi vocación es servir, servir a la gente, a todos los que están hoy aquí representados, al sector vivo del gran municipio de Guajuapan. El presidente Enrique Peña Nieto quiere que sepan que viene lo mejor para trabajar. Tenemos un hombre que ha asumido su papel de líder y ha tenido la capacidad de sumar al Congreso Federal para llevar a cabo el mayor número de reformas estructurales en la historia reciente en nuestro país. Reformas que sin duda impactarán al país, pero especialmente impactarán a Oaxaca. El Infonavit ha sido parte de 7 millones de 7 millones de suelos, de los 32 millones de casas formales. Por lo tanto, representamos la aspiración en la calidad de vida de los mexicanos, pero también generamos empleo y productividad. El Infonavit representa el 3% del producto interno bruto de nuestro país. Por cada casa que se construye, se generan 5 empleos. Y aquí en Oaxaca, vengo a informarles que hay 52 mil trabajadores que hoy podrían hacerse de un crédito para el mercado. Con una cifra histórica, el nacido desde el más de 12 mil millones de pesos que ha dado el gobierno federal, pero también vengo a decirles que hay una gran posibilidad. Para los que son constructores, vamos a trabajar ¿para qué? ¿Para qué? Para darte soluciones a los que más importan, que son los ciudadanos.